En América Latina, el 80% de la población vive en centros urbanos. El crecimiento acelerado de las ciudades trae consigo grandes desafíos. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que se transmite con más facilidad en este escenario. Las personas en edad productiva son las más afectadas por la tuberculosis. Además, algunos grupos son más susceptibles a contagiarse de la enfermedad. El control de la tuberculosis es difícil, ya que el tratamiento requiere tomar medicamentos por, al menos, seis meses. Muchos cesan el tratamiento antes de haberlo acabado completamente y recaen en la enfermedad. Existen otras barreras para el control de la tuberculosis. La buena noticia es que se ha puesto en práctica la iniciativa de control de la tuberculosis en las grandes ciudades. Un compromiso de los gobiernos, coordinado por las autoridades de salud, para trabajar en un enfoque multisectorial y acabar con esta enfermedad. Mediante esta iniciativa, se identifican los casos de tuberculosis y las personas en riesgo. Y se adapta la atención en salud según las necesidades de estas personas. También se provee una atención integral a los pacientes con tuberculosis que incluye la mejora de los hábitos alimenticios, seguimiento al tratamiento y atención psicológica. Busca que los afectados sean integrados a los programas de protección social. Y promueve a la participación de la comunidad y de la sociedad para lograr el control de la tuberculosis. La iniciativa del control de la tuberculosis en las grandes ciudades ha sido implementada en varios lugares de América Latina. El objetivo es que esta iniciativa se implemente en otras ciudades. La iniciativa del control de la tuberculosis en las grandes ciudades.